El psicólogo, el científico, el ex consultor de la Organización Mundial de la Salud, bueno, el profesor de ocho universidades, todos los títulos precisamente al venir de un gen que ya no se cansa de aglutinar méritos, que son los clicsberg. En este caso estamos saludando al licenciado, al doctor Naum Klicksberg, a quien es un gusto saludarlo acá en Página Abierta. ¿Cómo le va, Naum? ¿Qué dice? Jorge Chamorro, mi nombre. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Bueno, en estos momentos tan críticos para el país, por suerte tengo buenas noticias. Ah, no me digas, por favor, lo escucho con mucha atención. Esa es la idea, que como es una buena noticia, entonces me escuchen con mucha atención porque es muy importante. La buena noticia consiste en que Millay puede cumplir su promesa electoral de que el ajuste no lo pague el pueblo, lo cual empobrecería aún más de lo empobrecido que ya está. Ahora, ¿cómo se les evita ese ajuste al pueblo? Cobrándole a la casta de los grandes evasores fiscales, lo que ellos adeudan al Estado en impuestos que tenían que haber pagado y no pagaron por bienes y dinero que tienen en negro, o sea, no declarado. Mucho de ese dinero lo obtuvieron en acto de corrupción. Bueno, se podía estimar en el 2021 que ese dinero es de 700 mil millones de dólares. Hoy es más. Acá surge una pregunta. Bueno, pero ¿cómo concretamente se puede implementar el cobrarle? Bueno, acá viene justamente lo que complementa la buena noticia, que esto es totalmente factible hacerlo y rápido. El instrumento más eficiente para detectar a los evasores fiscales para poder cobrarles lo que adeudan al Estado fue aprobado el 12 de mayo del 2022, o sea, el año pasado, en el Senado, con el voto de 39 senadores. Fue incluido en un proyecto de ley para cobrar a los evasores fiscales. Luego lo aprobaron en dos comisiones 41 diputados. Luego quedó dormido, sin ninguna explicación a la sociedad. Si en ese año se hubiese terminado de aprobar ese proyecto de ley, entonces ahora no tendríamos la pobreza ni la crisis económica que tenemos. El instrumento al cual me refiero para poder cobrarles que está en ese proyecto de ley es el que establece la figura de los colaboradores de la AFIP. Los dólares que el Estado puede recaudar de esa forma y rápidamente, reflotando ahora lo que estaba en ese proyecto de ley, es una cantidad de dinero muy grande en cantidad de impuestos adeudados y más los punitorios que establece la ley. La ley que ya existe sobre los punitorios a los deudores fiscales, a los evasores. La cantidad sería muy grande. Estamos hablando de que en poco tiempo se podría recuperar, recaudar, cientos de miles de millones de dólares. El dinero que se puede obtener de esa forma es suficiente para poder terminar con la inflación, pagar al FMI, aumentar salarios y desarrollar al país. Sí, claro. Es más de un PBI, ¿no? Es más de un PBI directamente. No, porque tenemos, como dije, a diciembre del 2021 el cálculo es que se podía estimar que eran 700.000 millones de dólares los evadidos. Ahora pasaron dos años, la cantidad lógicamente es mayor, pero estamos hablando de lo que corresponde según las leyes en impuestos impunitorios, que por lo tanto no es los 700.000, pero los especialistas en impuestos calculan que en este tipo de evasiones, según cada caso, el tiempo que se ha producido la evasión, etc., que se violó la ley, puede ser de 50 o más por ciento de lo evadido. Por lo tanto, sí, podría ser como si se cobraría todo a los 700.000 calculados hace dos años atrás y dirían 350.000, por ejemplo, la mitad. Sí, una monstruosidad. Ahora, doctor, usted sabe que Caputo y el gobierno este que acaba de asumir está haciendo correr el trascendido o versión, no sabemos bien todavía que igual de las dos, de que habría un nuevo blanqueo y que la única penalización para el que traiga todo lo que tenga sin declarar afuera sería un 5%. ¿Está en orden esto que usted dice o esta es otra cuestión? Los blanqueos tienen cinco problemas muy grandes. Un problema es que es totalmente inmoral a una persona que no pagó los impuestos, que evadió violando todas las leyes. Entonces, es totalmente inmoral otorgarle un blanqueo. Dos, aparte del problema moral, se les está regalando dinero, porque se les está regalando al cobrarles los impuestos y los punitorios que corresponden. Como recién dije justamente que estaba planteado en el proyecto de ley que aprobó el Senado en el 2022, el año pasado. La tercera es que la cantidad que se ha recabado con un blanqueo por estas circunstancias que se les regalan los que adeudan, es una cantidad muchísimo menor que si se aplica la ley cobrándole lo adeudado. La cuarto motivo es que motiva a nuevos evasores a no pagar los impuestos, esperando otros blanqueos en el futuro. Entonces, ¿por qué van a pagar ahora los impuestos? Dicen, bueno, no pago, evado, me convierto en evasor, no me pasa nada, y espero el próximo blanqueo dentro de X años. Y la quinta es que se fomenta la corrupción y otras formas ilícitas de obtener dinero, ya que se protegen justamente, se los motiva a protegerse con la evasión impune y después recurrir a un blanqueo si quieren hacerlo pagando moneditas. Doctor, le puedo pedir un favor para que le explique al público qué diferencia tendría de lo que propone hoy Caputo, que usted acaba de dar esos cinco temas, y el proyecto del 12 de mayo de 2022. Bueno, justamente, el proyecto que fue aprobado por los senadores, decía, bueno, era un procedimiento, planteaba ahí un procedimiento técnico que hacía que no puedan los evasores evadir el ser detectados y el ser cobrados en lo que estaban adeudando, y por lo tanto, llegamos a las cifras, como le dije, que en el caso ideal de poder cobrarle a todos, hubiésemos estado, que sí, cobrando 350 mil o 400 mil millones de dólares en poco tiempo, porque con el sistema novedoso y muy eficiente que en ese proyecto de ley se planteaba, entonces se conseguía algo que no se consigue con todos los otros instrumentos para detectar a los evasores y cobrales que fracasan por diferentes motivos, pero que en este caso, con esta técnica, que es el instrumento que se llama de los colaboradores de la FIP, más potenciado ahora con el empleo de la inteligencia artificial, entonces hacen que no tengan forma de evadir, y entonces, bueno, estamos ante una posibilidad concreta de poder solucionar los problemas económicos del país sin necesidad que el pueblo aguante, tenga que aguantar ningún ajuste. Esto lo tiene que saber el pueblo para saber que se le tiene que exigir esto a los líderes políticos y al gobierno. O sea, doctor, usted, estamos hablando con el prestigioso sociólogo, psicólogo, consultor, científico, Nahum Klixberg, usted es de los que cree que es mentira que no hay plata, hay plata en el país. Bueno, si hay más de 700 mil millones de dólares en negro, no blanqueados, claro que lo hay, pero ¿dónde lo hay? Lo hay en lo que se llama la caja negra, porque en el país hay dos cajas. Una es la caja oficial, donde está el dinero blanco, donde está el presupuesto que se dice vamos a destinar tanto a salud, tanto a educación, etcétera, etcétera. En esa caja, la caja blanca, si usted hace las cuentas, no hay dinero, hay que ajustar a alguien, o hay que ajustar que se va cobrando más impuestos a los que más tienen, o hay que ajustar, ajustando al pueblo, hay que el pueblo se muera de hambre, y la justicia se hace por ese lado. Según la filosofía política de cada gobierno, ajustará a un lado, ajustará del otro lado. Pero, porque en esa caja, no hay dinero para el desarrollo del país y para una bonanza, porque en esa caja está justamente reflejada la crisis del país. Pero, eso no es todo el dinero del país, porque hay otra caja en el país que es la caja negra, que justamente, esta es una de las cajas que recién hablamos. La caja donde está todo este dinero de argentinos, de impuestos que le adeudan. Si usted, por ejemplo, si usted debe 100.000 dólares, y a usted le deben 300.000 dólares, ¿cuál es su situación económica? ¿Es mala o es buena? Si usted se fija solamente en lo que usted debe, dice, estoy en la miseria, debo 100.000 dólares. Pero si usted dice, bueno, pero me deben 300.000, entonces estoy bien. Si usted no calcula lo que le deben al Estado, por ejemplo, estos 700.000 millones de dólares de evasión, entonces siempre usted va a estar en déficit y va a decir, no tenemos dinero, porque no está viendo lo que le adeudan. Usted tiene que tener en cuenta también lo que le adeudan, a implementar los mecanismos para cobrar lo que le adeudan. Como hace el Fondo Monetario, que calcula lo que nosotros le debemos y hace todo para que le paguemos lo que le adeudamos. Entonces, ¿por qué nosotros le vamos a regalar a los evasores esa cantidad de dinero que necesita el pueblo para desarrollarse? Ese dinero se hizo acá, en la Argentina, con el esfuerzo del trabajo de los argentinos, no salió del aire. No es que nadie regaló estos 700.000 millones de dólares. Incluso mucho de ese dinero fue generado por actos de corrupción, que lo guardan después en guaridas fiscales, etc. Siendo parte de ese dinero, hay dinero bien obtenido, dinero mal obtenido, bueno, pero no pagan los impuestos que corresponden. Claro, lo comprobamos, doctor Crisberg, hace poco, cuando por primera vez a alguien se le ocurrió tirar del carretel de las cuevas y salteó esta cueva Nimbus del Croata, que estaba blanqueando plata del cartel de Sinaloa, y que se comprobaba que con agencias oficiales de cambio coordinaban la suba del dólar blue para hacer pingües negocios de manera ilegal, ¿no? Bueno, desde ya, ahora, todas estas cifras que yo estoy diciendo son estimados de expertos. Por ejemplo, en el proyecto de ley que mencioné, que aprobaron 39 senadores y después 41 diputados, con el asesoramiento de todos los expertos en economía que tiene cada senador y cada diputado, que revisaron bien las cuentas, ellos aprobaron en ese proyecto los números que han puesto ellos mismos en ese proyecto, en el cual decían que solamente fuera del país, en ese momento, hace dos años atrás, había no declarados casi 400 mil millones de dólares. Entonces, quiere decir que todo esto, si calculamos lo que se va de que está dentro del país, más otros conceptos que también había que calcular y que no están incluidos en estas cuentas, llegamos a los 700 mil y ahora, hace dos años atrás, y ahora que se puede estimar que son más. Doctor, en los pocos minutos, en los minutos que me quedan, no quiero dejar de desaprovecharlo, y preguntarle a alguien que, aparte de ser un científico, un estudiador de las ciencias sociales, es psicólogo y sociólogo, así que me salta la pregunta naturalmente, ¿usted puede explicar cómo llegamos a que un Milley sea presidente de la Argentina? Usted me pregunta algo que ahora le voy a responder, pero antes, para terminar con el tema que estábamos desarrollando, quería decirle lo siguiente. Mucha gente podrá tener interés en tener una información exacta, detallada y en profundidad sobre todo esto que he relatado hasta ahora, entonces me siento en la obligación de darle la fuente en el sitio de internet de Sirbudi, el sitio propuesta para terminar con lapobreza.com, en la parte 4.6.1, en la medida 39, se desarrolla todo esto en detalle, esta información sobre ese proyecto de ley, qué pasó, qué dice el proyecto de ley, cómo perfeccionarlo, bueno, todo eso. Y también quería decirle que hay muchas denuncias que frecuentemente se han hecho sobre este tema de la evasión, como del importante economista Robelli, Alcira Albumedo, una de las mejores investigadoras que hemos tenido en evasiones, sobre todo ella trabajó mucho el tema de los contrabandos de exportaciones, cómo va el dinero por ese lado, entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas. Ahora, lo que usted me dice, ¿cómo se ha votado mi ley? Y yo lo voy a decir, como psicólogo y como sociólogo, cuando el ser humano se siente frustrado, desilusionado de sus líderes políticos, en los cuales confió, en los cuales puso la esperanza, y pasa un gobierno, y pasa otro gobierno, y pasa otro gobierno, de signos opuestos, de derecha, de centro, izquierda, etc., entonces, él, entonces, va acumulando una cantidad de frustración que lo lleva a actos de desesperación. Y ese voto fue un grito de desesperación. Buscando al Mesías. Cuando no se encuentra forma de salir, entonces se busca al Mesías, al Mesías religioso, al Mesías económico, al Mesías político, porque entonces la gente, al recurrir justamente al Mesías, ¿en qué termina? Lógico que termina, entonces no votándolo, no haciendo un voto racional, un voto evaluando los pros y los contras, es una reacción totalmente emocional, no se olvide que el ser humano es 90% emocional y 10% racional, entonces si le disparan esa parte, reacciona de esa parte, de esa forma. Es decir, los culpables, en buena medida, han sido los políticos que hemos tenido en todos estos gobiernos de Macri y de no Macri. El peronismo no pudo dar la respuesta que prometió al pueblo en sus distintos gobiernos y uno de los motivos, lo dice muy bien la prestigiosa institución Transparencia Internacional. La Argentina es un país que ha ido desarrollando un alto nivel de corrupción. Entonces la corrupción hace que fracasen todos los planes económicos por mejores que ellos sean, sea del gobierno que sea, del gobierno de derecha, del gobierno de izquierda, del gobierno de super izquierda, porque no se puede vivir con la corrupción, porque la corrupción genera pérdidas económicas a un país que son mucho mayores de lo que la gente cree. La gente cree que la única pérdida es el dinero que se mete en los bolsillos, que se meten mil, dos mil, tres mil millones de dólares en ese bolsillo. No, eso no arruina la economía de un país, sino que produce otros efectos, que yo he estudiado, he escrito un libro sobre el efecto de la corrupción en los países con alta corrupción. Hay otros efectos, se calcula, los expertos calculan que por cada dólar que se mete en el bolsillo un funcionario corrupto, 100 dólares le causa al país de prejuicio. Otros 100 dólares pierde el país. Bueno, lógico, revienta cualquier economía de cualquier país. Ahora, lo primero que me surge es, pero para el tango se necesitan dos, ¿solo es problema de los funcionarios o también hay una parte privada que es corrupta? No hay corrupción de los funcionarios si no hay corrupción o corruptores de los empresarios. Pero la responsabilidad distinta. A los empresarios nadie los eligió para que represente los intereses del pueblo. Al funcionario, sí. El funcionario tiene una responsabilidad ética, moral que no tiene el empresario. El empresario dice, yo solo tengo que responder ante mi accionista, esa es mi responsabilidad y está dispuesto a hacer cualquier cosa que sea moral y no moral para satisfacer a sus accionistas. Él no toma una responsabilidad con el pueblo ni fue elegido por el pueblo como empresario. Además, estamos hablando del sistema capitalista en el cual vivimos, ¿no es cierto? Pero el funcionario no. El funcionario toma una responsabilidad moral y ética, llega al gobierno a los puestos de poder diciendo, yo llego a este puesto porque quiero favorecer al pueblo, dejo mis trabajos, mis bienes, abandono todo por mi espíritu de solidaridad con el pueblo y el pueblo le cree y el pueblo le vota, entonces la corrupción en él moralmente es muchísimo más grave, muchísimo más grave. Ahora, hay funcionarios honestos, pero hay que ayudar a los funcionarios honestos a que puedan neutralizar a los funcionarios corruptos. Y los funcionarios honestos, para motivarlos, para que puedan, hay que diseñar instrumentos que eviten la corrupción por más que un funcionario quiera ser corrompido, que no pueda ser corrompido por cuestiones de, al implementarse ciertos mecanismos técnicos que se pueden implementar, yo propongo, por ejemplo, el MAS 75CC controlando los controladores, que evita la corrupción aunque quiera un funcionario ser corrupto no lo puede ser. Y esto el pueblo también lo tiene que saber. ¿Sabe qué me pasa? Qué lástima, ya se me termina el tiempo porque tengo dos notas más, pero se puso lindo de todo lo que viene diciendo, cada cosa me da, me despierta más cosas, pero bueno, es así la radio. A mí lo que me pasa es que me da la impresión de que la corrupción siempre está, que hay sectores que la tienen filmada, encarpetada, y curiosamente siempre los López y todos los chorros que uno está harto de ellos, sea peronista, radical, de izquierda, de derecha, siempre salta cuando aparece un gobierno con una línea nacional y popular que quiere empezar a trabajar para todos, no para una minoría, y ahí empiezan a aparecer en los medios algunos de los miles de funcionarios que hay en un gobierno empiezan a aparecer en la tapa de los diarios por corruptos. Eso es la utilización política y que hace los políticos de distintas líneas de la corrupción, pero eso no quita que la corrupción existe en los países con alta corrupción, que les causa un daño, que los lleva a la quiebra a esos países y al gobierno que sea el que esté en ese momento. Sí, pero ¿sabes qué pasa, doctor? Que yo lo que noto por familiares y amigos a quienes amo, pero que piensan distinto que yo, que la única corrupción que les preocupa es la del peronismo o del radicalismo popular. Después la otra nunca, no, eso no es así. Eso ya es la utilización mezquina de la corrupción, que la corrupción del otro es la que cada partido tiene que utilizar para hundirlo al otro. Bueno, pero al pueblo lo que le interesa es que no haya corrupción sea el gobierno que sea y el pueblo para eso tiene que saber que hay técnicas, medidas, instrumentos técnicos que si se votan en el Congreso entonces pueden evitar la corrupción de cualquiera sea el gobierno porque no podrían corromper aunque se quieran corromper. Entonces, eso es lo que precisa el pueblo. No confiar en votar al que parece honrado sino votar al que ofrece programas técnicas anticorrupción que garantizan que no hable la corrupción. Excelente. Eso es una premisa clara. Pero también hay que tener presente que en mi caso, esta es mi opinión, la derecha siempre usa la corrupción para combatir a los líderes populares y nunca jamás hablan de la corrupción que desde ellos mismo se propone, ¿no? Desde ya, desde ya. Es un gran instrumento que tiene justamente para oponerse a los gobiernos populares. Pero no se olvide usted que el peronismo también denunció y con justicia la corrupción en el gobierno de Macri porque hubo una corrupción inmensa en el gobierno de Macri. Entonces, también utilizó al peronismo la corrupción sin importarle la corrupción. Lo que importaba es manipularla para obtener los votos. Cuando obtuvo los votos y subió, después también cayó en corrupción muchísimo funcionarios peronistas. Entonces, lo que le interesa al pueblo sea peronista o no peronista quien gobierne que no puedan corromperse. Para eso, el pueblo tiene que defender justamente que se implementen los sistemas que eviten la corrupción. No importa quién sea el presidente ni los ministros y eso es la mejor ayuda que puede tener un presidente honrado y los funcionarios honrados para neutralizar a los funcionarios que suben solamente para después llenarse los bolsillos de dinero. Ha sido muy claro, doctor, y está muy preciso como usted dice. La gente se hartó de eso y terminó votando por desesperación a un Milley que veremos qué es lo que hace. Le agradezco mucho, Nahum, ha sido un placer y quedamos de ahora en más siempre en contacto porque va a ser un gusto hacer notas con usted. Bueno, ha sido un placer, espero que lo que haya dicho pueda ser de utilidad al pueblo para orientarlo, para que sepa dónde tiene que enfocar sus luchas concretamente en lo que hace la corrupción, exigir técnicas, instrumentos técnicos que se aprueben, que eviten la corrupción de esa forma y no confiar solamente en quién parece y tiene cara de honrado o no. Y por el otro lado, justamente en lo que hace a la evasión fiscal, tenemos, como dije, una buena noticia porque tenemos cómo solucionarla y en pocos meses implementando el sistema que ya fue aprobado el año pasado, perfeccionado en el sitio que he mencionado donde se perfecciona ese sistema, que la plata está y no hay por qué ajustar al pueblo y hacer que tenga más miseria porque no se olvide de otra cosa que parece que Milley no tiene en cuenta que causar más pobreza aunque sea por unos meses como supuestamente dicen que no sería por unos meses entonces ya esta pobreza va a quedar instalada por años y años la pobreza tiene un costo económico, no es gratis y en un gobierno lo tiene que calcular la pobreza crea más delincuencia la pobreza crea más gasto de salud porque la gente al ser pobre se enferma más la pobreza crea que el sistema educativo no funcione bien entonces que caiga su rendimiento y se pierda buena parte del dinero que está en el sistema educativo y el capital humano se deteriora después no es fácil hacer que sirva para desarrollar un país y si la pobreza causa muchos daños económicos que tiene que calcularlo el ministro de economía que tenemos ahora y Milley y no se calcula no se tiene en cuenta ese tipo de cosas entonces bueno hay plata para que evitemos todos esos problemas y no entremos en esa espiral de deterioro de la sociedad que si entramos ahora en esto no sabemos cuánto va a tardar no sabemos si vamos a salir algún día tal vez no salgamos nunca porque nos dicen esto va a ser solo 3, 4 meses no hay nada que haga pensar que esto no dure muchos años o tal vez para que nos metamos un problema para siempre entonces tenemos que pedirle a nuestros políticos señores hay plata no ajustemos en el pueblo arruinando el país y acá les di un ejemplo concreto de donde está la plata una de las cajas negras lo que dice los 700 mil ahora más millones de dólares que están en negro sin declarar ilegalmente evadiendo todas las leyes argentinas impositivas le agradezco muchísimo esta entrevista y un abrazo a todos los que nos escuchan y que tengamos suerte ahora viene fin de año por favor que tengamos suerte gracias profesor ha sido un gusto escucharlo le agradezco mucho Naum Klicksberg sociólogo psicólogo profesor de 8 universidades científico asesor de la organización mundial de la salud en página abierta vamos a un separador